Yo te quiero verte Verde que te quiero verde Verde, viento, verde, rama Del marco sobre la mar El caballo en la montaña, verde Yo te quiero verde, sí, sí Yo te quiero verde, ay, ay Yo te quiero verde Con la sombra en la cintura Ella sueña en la baranda Verde, soco, negro pelo Su cuerpo de fría plata, verde Yo te quiero verde, sí, sí Yo te quiero verde, ay, ay Yo te quiero verde Compadre, quiero cambiar Que mi caballo por tu casa Mi montura por tu espejo Mi cuchillo por tu manta, verde Yo te quiero verde, sí, sí Yo te quiero verde, ay, ay, ay Yo te quiero verde Un par de vengo sangrando Desde los puertos de Cabra Y si yo fuera moncito Y este trato no cerraba, verde Yo te quiero verde, sí, sí Yo te quiero verde, ay, ay, ay Yo te quiero verde Compadre, quiero morir Decentemente en mi cama De acero, de acero, si puede ser Con la sábana, rolanda, verde Yo te quiero verde, sí, sí Yo te quiero verde, ay, ay, ay Yo te quiero verde Compadre, ¿dónde está esa niña amarga? Cuántas veces la esperé Cuántas veces la esperaba, bebé Yo te quiero verde, sí, sí Yo te quiero verde, ay, ay, ay Yo te quiero verde